Hoy por fin es el gran día en que vuelves a nacer Del agua y el espíritu serás un nuevo ser Gracias Dios pues nos has dado una segunda bendición Un pequeño que amamos de corazón Ya somos nuestros amores que presentamos a Dios Traemos a tu presencia nuestro hijo menor Al igual que Ana María hoy purifique su ser Y en un santo espíritu renacer Hoy recibes con el agua el espíritu de Dios Que el aceite que te unge reitera su gran amor De su suerte esencia viene aquel nombre que te adió Al corazón de tus padres que con amor les dictó Hoy recibes con el agua el espíritu de Dios Hoy recibes con el agua el espíritu de Dios Hoy recibes con el agua el espíritu de Dios Hoy recibes con el agua el espíritu de Dios Hoy recibes con el agua el espíritu de Dios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!